Messi está solo. Seis jugadores le aplicaron la ley del hielo a Leo en el Barça. Seis jugadores le dejaron de hablar a Messi. Imagínate eso gambetero, el jugador ídolo de un club, el capitán del equipo, el emblema de la institución, se siente solo en un vestidor donde seis de sus compañeros le han dado la espalda por completo. La ley del hielo. Esto es inaudito. Lionel Messi ha querido irse del Barcelona desde la temporada pasada y aunque todos los focos apuntaban a la frustración de Leo con el manejo del equipo desde las cúpulas, la verdad es que a nivel de jugadores los problemas se han comenzado a ampliar, terminando con estos compañeros que tienen en la lista negra a Leo. La frustración que debe sentir Messi debe ser enorme. Y es que si ya estaba harto de las decisiones de la directiva, los problemas en los que la prensa lo coloca como protagonista y los tibios resultados del equipo, ahora este reporte de medios como Sportlens y Sportbible y Diario Gol, donde se dice que un grupo de futbolistas se han puesto de acuerdo para ignorar a Messi, debe ser un duro golpe. ¿Pero quiénes son estos jugadores? El primero de esta lista es el más sorpresivo, pues Ousmane Dembélé ha sido uno de los fanáticos más grandes de Leo, e incluso el francés ha sido llamado un fenómeno por el mismo Messi, pero estos medios aseguran que algo ha sucedido entre ellos dos, y el rumor de que el equipo anti-Messi del vestidor del Barcelona fichó Ousmane es duro. ¿Qué razón podría tener Dembélé? Es difícil saberlo. Los rumores de que el vestidor del Barcelona está dividido en dos no son para nada nuevo, y Leo sin Luis Suárez y sin Neymar se está quedando entre la espada y la pared, pues otros jugadores que se han unido al todos contra Leo son Samuel Umtiti, Junior Firpo y Ricky Puch. Sin embargo, hay otro nombre sorprendente en esta supuesta lista, y es que Miralem Pjanic parece haber tenido mejor relación con este grupito de jugadores y se ha unido, según los rumores al no dirigirle la palabra a Leo. El nombre más fuerte en esta lista de jugadores que no hablan con Lionel Messi es otro peso pesado del equipo, Marc André Ter Stegen, quien en diversas ocasiones ha sonado como alguien que no tiene buena relación con Leo. De hecho, a mediados de año se escuchó el rumor de que en un entrenamiento llegaron hasta los empujones, y esto es duro, pues Ter Stegen es uno de los líderes del equipo, dejando dos bandos claros en el club, que pueden ser la clave del por qué las cosas no van nada bien. A Messi se le han ido muchos grandes amigos a lo largo de los años, Pinto, Valdés, Dani Alves o Neymar, y más recientemente Arturo Vidal y Luis Suárez. Sin embargo, estos medios dicen que aún tiene buena relación con Gerard Piqué, Jordi Alba, Sergio Roberto o Sergio Busquets, aunque ningún lazo tan fuerte como los mencionados anteriormente. Esta noticia puede quedar como un rumor, pero resalta, pues hace unos días varios jugadores del Levante hablaron para el diario Sport tras el partido donde perdieron contra el Barcelona y notaron algo extraño en el equipo culé, equipo al que ya se han enfrentado en varias ocasiones, que nadie, absolutamente nadie, se hablaba en los túneles. Así es, de acuerdo a varios jugadores de este club, la vibra entre el Barcelona está muy extraña, pues no se daban ni siquiera una palabra de felicitación o satisfacción por haber ganado, y en la cancha solo se hablaban lo necesario para cumplir su trabajo. Este tema es bastante polémico, pero puede explicar de cierta manera por qué el Barcelona no ha tenido la mejor temporada, y esperemos que pronto se resuelva para Leo, que parece ser el más afectado, jugando junto a Díaz con el equipo de sus amores, pero completamente solo.